En aquel tiempo Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Un hombre plantó una niña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. A su tiempo envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo azotaron, lo despidieron con las manos vacías. Les envió de nuevo otro criado. A este lo descalabraron e insultaron. Envió a otro y lo mataron, y a otros muchos, a los que azotaron o los mataron. Le quedaba uno, su hijo amado, y lo envió el último pensando, respetarán a mi hijo. Pero los labradores se dijeron, este es el heredero, venga, lo matamos y será nuestra la herencia. Y agarrándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, hará perecer a los labradores y arrendará la viña a otros. ¿No habéis leído aquel texto de la Escritura, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Intentaron echarle mano porque comprendieron que había dicho la parábola por ellos, pero temieron a la gente y dejándolo allí, se marcharon. Palabra del Señor. La parábola de la viña es, yo creo, en primer lugar, una forma de decirle Jesús a los que le escuchaban, entre los cuales estaban gente importante de la religión judía, que él era el enviado definitivo, el último enviado, el enviado definitivo, y que era el hijo amado. Y además, dice Jesús, el hijo único. Es decir, está presentándose como aquel que viene a traer la última palabra de parte del Dios Todopoderoso a los hombres. Es el hijo de Dios, el hijo único, que ha sido enviado por el Padre para, y ahí viene la segunda parte, reclamar sus derechos, reclamar los derechos de Dios. Lo que van a hacer con este hijo único es colmar ya un vaso de ingratitudes. Han ido matando a los otros enviados, está hablando Jesús, de los profetas, y así lo entienden perfectamente aquellos a los cuales habla. Han ido matando a los criados, es decir, a los profetas enviados por Dios, para recordar al pueblo el deber que tiene de amar a Dios. Ahora manda al hijo único y también va a seguir la misma suerte y vendrán después las consecuencias. Dice el Evangelio, hará morir de mala muerte a esos malvados. Yo creo que primero, por lo tanto, estamos ante una autopresentación de Jesús ante la élite religiosa de su época. Él es el hijo único de Dios. Él es el salvador. Él es el enviado definitivo. Pero luego viene el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es el derecho de Dios. Y eso que Jesús está planteando, ese derecho de Dios basado en la creación, el derecho es muchísimo mayor si tenemos en cuenta no solo la creación, sino la muerte redentora de Jesús, que es el colmo, el culmen del amor de Dios a su pueblo. Pero ya solo por la creación, por lo que Dios nos ha dado como seres humanos, que es la primera parte, se expresa de esa forma tan bella, diciendo que ha plantado la viña, que ha creado todas las estructuras necesarias para que la viña produzca un buen vino, la torre, el agar, la cerca. Todo eso es obra de Dios. Toda la creación, todo lo que tenemos es obra de Dios. Tenemos el deber. No es una opción. Es un deber, es una obligación. Tenemos el deber de darle a Dios lo que le corresponde. Por eso que Él nos ha dado primero. Esto lo hemos olvidado. En parte debido a que la iglesia pide limosnas. Es decir, cuando uno pide limosna, está diciendo a aquel al que le pide la limosna que le puede dar o no le puede dar, o que le puede dar poco o le puede dar mucho. Cuando uno reclama un alquiler de una vivienda, por ejemplo, no está pidiendo una limosna. O cuando uno reclama, como en este caso, la parte que le corresponde por la viña, no está pidiendo una limosna. O sea, cuando tú has trabajado y estás pidiendo tu sueldo, no estás pidiendo una limosna. Creo que nosotros tenemos un concepto equivocado. Como consecuencia, la gente ayuda poquísimo. Tenemos el deber, la obligación de ayudar, no solamente a las obras de la iglesia, sino también al prójimo. Tenemos, por encima de todo, más importante aún que la ayuda económica, tenemos el deber y la obligación de amar a Dios. Esto no puede ser una cuestión opcional. Esto no puede ser considerado como una limosna que si quiero doy y si no quiero, no doy. Tenemos el deber, la obligación de amar a Dios con todo el corazón por lo que nos ha dado y muy especialmente por ese culmen de su amor, que es la muerte redentora de su hijo. Es imprescindible defender los derechos de Dios. Si no defendemos los derechos de Dios y si no los cumplimos, ¿cómo vamos a defender y cumplir los derechos del hombre? Si el Dios que nos ha dado todo y que ha dado la vida por nosotros no ve respetados sus derechos, como va a haber respetado sus derechos el extranjero, el rival, el que es de otra etnia, el que nos cae mal, incluso hasta cierto punto también sus derechos nuestros propios enemigos. La base del respeto de los derechos humanos es el respeto a los derechos de Dios. Este es uno de los puntos esenciales en la espiritualidad de los franciscanos de María. Los derechos de Dios tienen que ser respetados. A Dios no se le da limosna. A Dios se le da todo porque nos ha dado todo. Y tiene derecho a todo. Tenemos que respetar los derechos de Dios y tenemos que hacérselo respetar a los demás, por supuesto, sin ningún tipo de violencia. Que así sea.